Al artista le conquistó todo lo que descubría al raspar la tinta oscura del soporte. La técnica del scratch board atrapó los vuelos del imaginario. Se inauguró la espera años atrás con esta peculiar forma de hacer y ahora como discurso superior en forma y contenido, Alejandro Lescai ofrece Limbo. Esta nueva serie titulada Limbo creo que marca un antes y un después dentro de mi carrera. Es una serie que fue complicada de hacer, no solo desde el punto de vista técnico, sino de lo que quise expresar con las obras que aquí se presentan. Es una serie que abarca no solo el mediano formato, sino también hay piezas en tela de unos 50, unos 60. O sea, son formatos que hace mucho tiempo que no trabajaba y que exclusivamente lo hice para esta serie. Limbo se inaugura este viernes en la Galería Máxima. Es credencial de madurez técnica, dice el hacedor. Por ella acudió a formatos no tradicionales en su trabajo. Es novedad también el dibujo del pastel blanco sobre el lienzo. Una serie que está primada de scratch board, que es una técnica que hace un tiempo empiezo a desarrollar y que creo que aquí ya se puede ver cierta madurez técnica en las telas. Hay algo exclusivo que por primera vez presentaré en una exposición, que son dibujos de en crellón blanco y pastel blanco sobre lienzo. O sea, que no solo conceptualmente es una propuesta nueva, sino que también técnicamente hay rasgos positivos y rasgos de avance dentro de la carrera y la evaluación técnica que vengo a desempeñar. Robir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.